Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar el TWRP y hacer el root al Redmi Note 5 He tenido problemas y creo que es la séptima vez que grabo este vídeo porque me ha dado muchísimos errores Y creo que más o menos lo comprendo ya, sé por dónde vienen los errores y así os evito algún que otro sustillo Así que bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es descargar los drivers ADB, en este caso pues lo tenéis aquí en este enlace Y también descargar el .img, en este caso el recovery, modificado, y lo tenemos en este enlace de aquí Cuando lo hagamos pues instalamos los drivers y se nos creará una carpeta en equipo, disco local y ADB Que es esta carpetita que estáis viendo aquí Bien, una vez hecho esto lo único que tenemos que tener luego en cuenta es descargarnos el Winrar que os he puesto Con esta carpetita que sale cuando lo descomprimes y este archivo que es el más importante de este vídeo Lo cogemos y le damos a copiar y lo pegamos en la ruta de este equipo, disco local y ADB Y lo pegamos y ya lo tengo que es este que estáis viendo aquí arriba Bien, una vez hecho esto en el teléfono tenemos que ponerlo en modo fast boot Yo siempre recomiendo, aunque no sea necesario, o si, quien sabe, habilitar las opciones de depuración En este caso pues nos vamos a ajustes y nos vamos a opciones de desarrolladores En vídeos anteriores os explico como se liberan las opciones de desarrolladores, vale, es muy fácil Ajustes, acerca el teléfono, 7 veces en la parte donde pone versión de MIUI Y aquí le damos a depuración por USB En este caso pues ya la tenemos activada Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo Y lo vamos a poner en modo fast boot Vamos a apagarlo primero, vamos a dejarlo aquí Vale, entonces estos pasos ya los tendríamos hecho Como digo siempre tenéis toda la guía completa en versión escrita Pero bueno, yo siempre soy más de siempre mirar vídeos y demás Por si hay algún pasito que salta o lo que sea Bien, dicho esto lo que tenemos que hacer ahora es conectar el teléfono como he dicho en modo fast boot Que es pulsando el volumen bajo y conectando el cable micro USB En este caso pues bueno, ahora tendrá que saltar mi bunny, el conejito de Xiaomi Vamos a ver si salta, a ver, a lo mejor es que no lo he conectado yo bien Pulsamos volumen bajo Y conectamos Pues, oye, que no sale Que no sale, que cosa más curiosa Pulsamos Y conectamos Vale, pues Ahora no sale Vale, ahora se le va muchísimo la pinza No sé por qué, vale Vamos a esperar que se inicie nuevo Pero bueno, la combinación es esa, es volumen bajo Y conectar el cable No sé ahora por qué no ha querido arrancar Pero bueno Vamos a esperar que se inicie Que es bastante rapidillo Que no tiene misterio tampoco Vale, y vamos a hacer los pasos de nuevo Que no me había pasado nunca Mira que el fast boot es lo más rápido que entra Pero bueno, es curioso Vamos a esperar que se inicie Que se acaba de iniciar ahora Vamos a desbloquearlo Vamos a quitar el cable Lo voy a quitar Es más fácil que tire del cable Ah, claro, claro Claro, claro Soy muy inteligente No estaba el cable conectado al ordenador Soy inteligente Así digo yo que el cable me llegaba perfectamente A la hora de hacer el vídeo Cuando las otras veces No me ha llegado Vale, perdón por el retraso Bien, bueno Vamos a desconectar el cable Vamos a apagar el equipo Es que os digo que he hecho tantas veces Estos pasos ya Que ya no sé ni por dónde voy Bien, vamos a esperar y listo Pulsamos el volumen bajo como os decía Y conectamos el micro USB Hasta que salga mi bunny El conejito de fast boot Ahora sí Bien, lo único que tenemos que tener ya en cuenta Es los códigos que tenemos que ingresar ahora Desde la ventana de PowerShell Esto es muy sencillo Nos vamos a la carpeta de ADB En un espacio en blanco Pulsamos la tecla shift La que está encima de control Y le damos a abrir la ventana de PowerShell aquí Se nos abre esta ventanita Y vamos a tener que ingresar uno por uno Los códigos que os voy a poner En este caso es fast boot device Para que reconozca que está en modo fast boot Vamos a ponerlo Le damos a intro Y efectivamente si sale estos numeritos A ti a lo mejor te sale otros Es que lo ha detectado Bien, ahora nos vamos a ir a donde pone Fast boot flash recovery Vamos a coger, copiar Lo pegamos Y listo Vale, y os va a salir esta ventanita De que ya lo ha flasheado Ahora, supuestamente Lo que tenemos que hacer es Pulsar el volumen bajo Y el botón power Durante la vibración Hasta que salga de nuevo la vibración Y el conejo, vale No lo soltéis Insisto Tarda un poquito Pulsamos los dos a la vez Esperamos que vibre Y vuelva a salir el conejo Vibra y conejo Estupendo Y ahora lo que tenemos que hacer es Irnos al último código Que es este que estáis viendo aquí Copiar Lo pegamos Y le damos intro Y tiene que botear En TWRP Vamos a ver si es verdad Efectivamente Ya lo tenemos aquí Vale Suele dar muchas fallas Vale, lo digo porque A mi también incluso me ha costado En ese sentido Pero bueno Que un poco de paciencia Ya con 500 errores Ya sé más o menos Como va el tema La ventana Ya podemos cerrarla Vale El cable No lo quitáis todavía Porque tenéis que pasar El archivo Que se llama Magix163 A la memoria interna Del teléfono Esto pues bueno Como cuando arrastráis una foto O un vídeo Nos vamos al Redmi Note 5 Internal Storage Y aquí Metemos esta carpetita Bien Ahora tenemos que buscar Esta carpeta aquí Voy a cambiar ya el cable Voy a quitarlo ya Que ya supuestamente He pasado El archivo Os voy a poner esto Un poquito así Para que lo veáis Vale Y ahora lo que tenemos que hacer Es darle a install Y tenemos que buscar La ruta Si os sale todo esto Nos vamos a SD SD card Da igual Aunque sea memoria interna Lo detecta así Y le damos donde pone Magix Pues le damos donde pone Magix Y aquí Deslizamos Hacia la derecha Bien Vamos a esperar Que haga todos los pasos Tarda un poquito También lo digo Que hay que tener Un poco de paciencia Porque tarda un poquito Pero bueno Si os estoy preguntando Por que no utilizo El fondo de siempre En los vídeos Es porque el cable No me llega al ordenador Vale El cable que viene Es muy muy pequeño O sea No se si tendré que comprarme otro Pero es muy pequeño El que viene Creo que es un Yo diría que es un Metro O menos de un metro Porque es el cable Más chico que he tenido nunca Pero bueno Bien Una vez que ya Lo hagamos Que ya lo hayamos Hecho Vale Que se ha hecho Todos los pasos Le damos hacia atrás Y nos vamos a reboot Y le damos a system En este caso Le damos a Dono install Vamos a esperar Esperamos que se inicie El terminal Como siempre Y si tenemos La aplicación De Magix Instalada En el teléfono Pues todo ha salido bien Ya tienes el TWRP Y ya Eres usuario Root Ya cualquier aplicación Que te descargues Pues le das permisos Como siempre Y listo Y puedes utilizar lo que quieras Vamos a ver si tenemos La aplicación de Magix Exacto Tenemos la aplicación Aquí de Magix Al lado del Google Maps Y ya lo tenemos aquí Si quieres volver a entrar En el TWRP Por cualquier cosa Ya Yo mi recomendación Es que te descargues Una aplicación En el Play Store Que se llama Power Manager Y con esta Lo que va a hacer Es directamente Si le quieres Das al Modo Recovery Le das Y te lleva Directamente allí No tienes que hacer Ninguna movida De botones Ni nada Así que Hasta aquí Como ser Como tener instalado El TWRP Y como ser usuario Root Espero que os haya gustado Dale un like Compartirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima